La seño La seño se menea cual caña endulzada por la tierra chocuana. Con la pollera ensurullada en la pretina, descubre los muslos canelas para tostarlos al calor de la coquetería en el bamboleo de los oficios. En la cabeza, una ponchera destellante de limpieza, llena de ropa, enaguas, jabón de bola y el manduco. En la mano, una tabla mojosa, recostada a la cadera, danza al ritmo del susurro que sale de su boca. Ya lo de Yeye Cari evoca al ancestro más antiguo. Camino al río, la acompañan los secretos de la amansa justicia, la hernia de ombligo, el mal de ojo y la madre de agua que aprendió de los embera. En las tardes, que entre piedra y piedra atraviesa la tabla, zambulle los pies, en sus posaderas restriega un bullerengue. Mi segundo poema para el día de hoy es Herencia. He bebido del agua que da vida en el vientre de mi madre. Por la línea que sale de mi ombligo, llegué hasta la hefa mitocondrial en el continente madre. Allí, recibí de sus manos el legado de memorias que habitan todos mis muertos. Arrodillada en su panteón, mi cuerpo se llena de carne y huesos. El silencio se deshace con las sombras de voces antiguas y el caudal de historias que me atan al deseo desafiance de mi propio destino. Un repique de tambores me bautiza el alma. Soy sustancia que se funde con los ciclos, el retorno inesperado, lo que debía ser en su tiempo y hora. Soy el espejo donde se asoma el deseo de redención. Olores que nunca percibí llegan a mí. El barro escondido entre las uñas del cangrejo, el aroma fértil de la subienda de huacuco, bocachico y sábalo. El aroma amargo a café y piel roja sin filtro en la respiración. Olores que de golpe me abren el entendimiento. Desatan los nudos de mi cabeza con una herencia de sabiduría. Mi cuerpo es barro que se moldea entre las manos ajadas de las que aún están vivas. Y los susurros de las voces de mis muertas son todas las formas que me son conocidas. Trinidad, Manuela, María, Victoria, Feliciana, Juliana. Ninguna de ellas se extingue. Su fuerza son el caudal hereditario. Allí abrazo su presencia en mi carne mientras mi piel se esparce en el viento de todos los tiempos. Soy un universo negro que todo lo contiene y nada le pertenece. Muchas gracias.